Saludos amigos, les saluda Tomy Livencia Junior y estoy aquí en la Plaza de los Salseros, Villa Palmera, San Dulce, la cuna de la salsa en Puerto Rico. Así que aquí estamos y vamos a hacer salsa pronto para ustedes. Aquí en San Dulce nació mi padre un 15 de mayo de 1938 en la calle Tapia, luego pasó en diferentes calles aquí. Luego por mi abuelo, por su trabajo se retira para Arecibo y allá en Arecibo hace su estudio hasta cuartos años en la música. Luego se traslada aquí a Villa Palmera, donde logra incorporar, hacer su orquesta, donde conoce a Chamaco Ramírez y entonces aquí en Lloren es donde monta los ensayos y todo eso para su orquesta. Así que estamos aquí en la Plaza, estoy sumamente orgulloso de tener a mi padre aquí en la Plaza de los Salseros para el disfrute de ustedes y de las nuevas generaciones que conozcan de nuestros ilustres, de nuestra música. Bueno, en el 2006, 22 de septiembre, que fallece mi padre aquí en San Carolina, yo me he decidido seguirle los pasos a mi viejo porque él siempre me preparó para la música. Y empecé desde jovencito, a los 16 años, empecé llevando los instrumentos de la orquesta y viajando por todas partes y aprendiendo de los instrumentos, con conga, timbal, bongo, hasta que me decidí por el timbal. Ya luego que fallece, pues, sigo el legado musical y gracias al señor y a todos los ex cantantes, logramos hacer una producción y logré terminar el trabajo que él quería hacer. Y junto a Jerry Ferrao y a otros músicos más que quedaron para hacer este trabajo. Y gracias a Luis Peri Cortí, gracias a todos esos cantantes que pasaron por la orquesta, que cooperaron en esa producción, la cual se llama Antonio Livencia, planté de nuevo. Y gracias al Sol de Hoy, la aceptación de la orquesta ha sido bien importante porque hay que mantener nuestro legado vivo. Y yo soy, para mí es una responsabilidad que llevo a los hombros bien grandes y jamás la dejaré de hacer. Esa es mi tarea y ese es mi orgullo, seguir haciendo salsa y llevando el legado de mi padre. Amigos, aquí les quiero invitar a la Plaza de los Salseros este próximo sábado 18 de marzo. Estaré aquí con mi orquesta, con el legado del viejo, haciendo música, lo que nosotros nos dedicamos. Y entonces habrán clases de salsa desde las 6 de la tarde a las 7 de la orquesta de Yorel Torres, aquí de Residencial. Y entonces luego estamos aquí para cerrar la primerísima de este servidor, con el legado del viejo y haciendo mucha salsa. Así que invitamos a todos esos salseros de allá, los de acá, todos los que vengan de por ahí a visitar nuestra tierra, los invitamos para que estén aquí. ¿Ok? Por la ruta de la salsa. Que viva la salsa, los esperamos.